La Procuraduría General de la República podría cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de líderes del Magisterio que atenten en contra de la educación, así como se hizo en otros estados, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. El Ejecutivo Estatal aseveró que estos procesos están en curso y no solo se tienen detectados líderes de maestros, sino también de alumnos de las normales de la región. El mandatario dijo que para no llegar a esas acciones aún están a tiempo de dialogar y llegar a una solución que no afecte la educación en el Estado.